Hola a todos, mi nombre es William González, CEO de Sinergia Blockchain y en este momento les voy a explicar cómo funciona la plataforma de Sinergia Crowfunding. Recuerden que hablamos en el video pasado sobre todo lo relacionado con el Crowfunding y aquí ya ustedes deben de tener el link o alguien les compartiría el link junto con los videos para que acceda y participe en el Crowfunding. Muy bien, esta es la plataforma del Crowfunding, aquí encontrarán ustedes simplemente unos datos básicos que deben de diligenciar para inscribirse en la plataforma. La plataforma por defecto les aparecerá en inglés, pero ustedes simplemente en la parte inferior la traducirán a español. Ok, muy bien, ya tengo el link, lo he abierto, me aparece de esta forma y me pide nombre, entonces coloco el nombre, en este caso William González, el correo electrónico, coloco mi correo electrónico, La contraseña, colocaré una contraseña básica simple, entonces ubicaré contraseña en este momento, entonces voy a colocar contraseña, le recomiendo que sea una contraseña que les permita recordarla, para evitar cualquier inconveniente y no compartirla lógicamente ok, aquí simplemente le doy que estoy de acuerdo con el crowdfunding si vamos a ver que es, simplemente nos va a enviar la información de todo lo que hemos visto en el video anterior sobre que es el crowdfunding, como funciona, etc los proyectos que vamos a financiar con el crowdfunding y todo el tema de las etapas, ok, eso ya lo vimos en el video anterior entonces simplemente digo que si estoy de acuerdo y creo la cuenta, ok, le doy en crear cuenta ok, esperamos, se ha creado la cuenta voy a decirle que me guarde los datos y listo, dice que por favor regrese su correo electrónico y verifique su cuenta, entonces voy a ir a mi correo electrónico en este momento efectivamente aquí tengo que me llegó un correo donde dice, hola William González, gracias por registrarse a nuestra plataforma está casi listo para empezar, simplemente da clic en el botón para confirmar su dirección de correo electrónico entonces yo, como tengo otro navegador copio el enlace, ustedes simplemente le dan clic ahí en confirmar y yo vengo y pego aquí una vez dado clic, nos dice felicitaciones ha verificado correctamente su dirección de correo electrónico y su cuenta ahora está activa muy bien, entonces le doy en iniciar sesión para comenzar ok, doy en iniciar sesión coloco los datos, correo electrónico y la contraseña digo que me recuerde los datos y inicio sesión ok, aquí ya me da ingreso a la plataforma de crowdfunding como vemos aquí volvemos a tener toda la información del crowdfunding los proyectos que se van a financiar con el crowdfunding y en la parte superior tenemos un menú tenemos el dashboard que es toda esta parte tenemos una opción que dice participar tenemos transacciones tenemos perfil tenemos mi token tenemos sitio principal y nos dice solicitud de calle C ok, aquí aparece el número de monedas que vamos a adquirir ok, para y el tiempo que queda ya quedan 58 días creo que lo van a resetear para que arranque a partir del primero entonces quedaría con 60 días a partir del primero de octubre muy bien ya teniendo claro esto aquí tengo el número de tokens de colaterales de sinergia que son 6 millones de tokens ok, me dice el precio del token que es de 2 dólares y los tokens que yo puedo adquirir son mínimo 50 dólares ok, el email está verificado pero para poder participar adquirir los tokens debo de solicitar de hacer la solicitud de calle C es decir, verificar mi identidad por normas legales hay que hacerlo entonces simplemente le doy en solicitud calle C ok entonces viene verificación de calle C ¿por qué lo hago? porque si me voy a donde dice participar le doy en participar me va a pedir igualmente verificación del calle C ok, para cumplir con las regulaciones cada participante debe pasar por una verificación de identidad para prevenir fraudes operaciones de lavado de dinero transacciones prohibidas bajo el régimen de sanciones o aquellas que financien el terrorismo por favor complete nuestro proceso de verificación rápido y seguro para participar en nuestro crowdfunding entonces simplemente dice que la verificación es obligatoria para participar en el crowdfunding entonces lo que voy a hacer es enviar pues los documentos que me dice le digo aquí que voy a completar el calle C entonces lo doy clic ok me arroja esta ventana y aquí comienza su verificación de identidad verifique su identidad para participar en la campaña de crowdfunding entonces simplemente coloco mi nombre tal como aparece en mi documento que tengo que adjuntar tengo que adjuntar un documento y una selfie con el documento ok el teléfono lo voy a colocar aquí voy a pausar un momento tengo que colocar el teléfono voy a tapar algunos datos para pues por temas de seguridad pero ustedes colocan los datos tal como están ok fecha de nacimiento ok ubican la fecha de nacimiento colocan su mes año mes y día ok género ok usuario de telegram me piden un usuario de telegram no es obligatorio recuerden que lo que es obligatorio es lo que está con el signo o la el asterisco rojo ok entonces es importante tener en cuenta eso bien entonces el usuario de telegram bien el país de residencia entonces por favor colocan el país de residencia si recuerden que aquí no se permiten personas de estados unidos ok aquí aparece pero al final no les va a permitir es mejor que no coloquen si están en estados unidos no lo hagan ok lo pueden hacer con un bpn de pronto un bpn que les demascare el lugar donde se encuentran colombia entonces simplemente muy bien esta la parte más demorada de todo el proceso el resto es rápido ok dirección recuerden que hay unos sitios unos datos que yo pues protejo por seguridad ok ahora me dice segundo paso es subir documento para verificar su identidad le pedimos que cargue escaneados o fotografías de alta calidad de sus documentos de identificación oficiales emitidos por el gobierno puedo hacerlo con pasaporte puedo hacerlo con la cédula de ciudadanía puedo hacerlo con licencia de conducción en mi caso lo voy a hacer con pasaporte ok dice para evitar demoras en el proceso de verificación verifique dos veces para asegurarse de que se cumplan completamente los siguientes requisitos la credencial o sea el documento elegido no debe estar vencido ok el documento debe estar en buenas condiciones y claramente visible ok no hay no deben de haber destellos de luz ni reflejos en la tarjeta ok el archivo tiene un tamaño de al menos un mega ok y una resolución de al menos 300 de pis ok subo aquí su pasaporte entonces coloco aquí voy a subir el pasaporte en este momento voy a pausar un momento todo esto para poder hacerlo muy bien una vez haya cargado el documento si debo de cargar una selfie con el documento ok una selfie con el documento entonces lo voy a hacer en este momento ok una vez haya cargado el documento la selfie perdón con el documento paso a la siguiente parte que dice su wallet de pago envíe la dirección de su billetera a la que va a enviar los fondos hay que tener en cuenta que solamente está bitcoin también pero nosotros solamente vamos a usar ethereum ok solamente ethereum recuerde que no podemos usar billeteras de intercambio de kraken, bifines, bitcoin, binance, etc. es decir de ninguna exchange ok entonces la billetera que yo voy a usar será la de metamats ok puedo usar la de trust wallet puedo usar la de im token cualquiera de esas puedo usar o la de metamats ok yo voy a usar una de metamats que tengo aquí pues en la pues digamos a la mano entonces simplemente me dirijo a metamats tengo aquí lo voy a copiar en el portapapel esta será mi billetera donde me van a enviar los tokens colaterales de sinergia ok y la pego aquí listo tengo que seleccionar estos cuadros que están aquí digo dice así he leído el proyecto de crowdfunding términos y condiciones del crowdfunding eso ya lo vimos toda la información personal que he ingresado es correcta digo que sí certifico que me estoy registrando para participar en los eventos de crowdfunding calidad de individuo beneficiario final y no como agente o representante de una entidad corporativa tercera soy mayor de edad y no residente en eeuu digo que sí entiendo que puedo participar en los eventos de crowdfunding solo con la dirección de billetera que se ingresó en el formulario de solicitud y que no soy residente de eeuu o sea tengo que tener cuenta tener cuidado con esta dirección recuerden que aquí es donde me van a llegar los fondos de las colaterales de sinergia si coloco una dirección que no acepta tokens rc20 pues voy a perder los tokens mucho cuidado con eso entonces le recomiendo y reitero billeteras de metamats trucewallet o im token ok que reciben rc20 y le digo que procedo a verificar ok aquí dice que ha enviado correctamente su ha completado correctamente el proceso de kyc entonces le digo que listo voy a esperar vuelvo al perfil ok agregue la dirección de su billetera antes de comprar aquí dice para recibir sus tokens seleccione la dirección de su billetera y debe poner la dirección debajo del cuadro de entrada recibirá los las colaterales de sinergia los tokens colaterales de sinergia en esta dirección después de que finalice la venta del token si recuerden que yo ya lo tengo yo simplemente la copio y agrego la billetera ok wallet ha sido actualizada listo está pendiente ya tengo todos mis datos aquí fecha de nacimiento no sé por qué no aparece yo la coloqué pues no es necesario la puedo colocar luego y voy a participar a ver si ya me deja en este momento hacerlo ok la verificación de su solicito está en proceso aún no me permite tengo que esperar que me verifiquen voy a esperar a ver si me verifican y cuánto tiempo demora si en promedio podemos tardar unas pocas horas el proceso no máximo dos tres horas en que se verifique entonces voy a esperar voy a pausar el video para ello voy a actualizar la página a ver si ya me verificaron simplemente vuelvo a darle en participar espero a ver qué ocurre tengo un poco lento el internet pero listo ya me verificaron la identidad si calle se ha aprobado como ven aquí dice calle se ha aprobado entonces ya tengo identificada mi identidad ya me registré muy bien aquí aparecen varias opciones ¿no? ¿cuánto vale un token colateral de sinergia? cuesta dos dólares ok, aquí me dice el precio dos dólares ok, yo puedo hacer el aporte en Ethereum o en Bitcoin en mi caso voy a elegir Bitcoin y aquí dice ingrese la cantidad que le gustaría contribuir para calcular la cantidad de tokens que recibirá la calculadora a continuación ayudará ayuda a convertir la cantidad requerida de tokens en la cantidad de su moneda seleccionada o sea en Bitcoin en este caso entonces recordemos que son mínimo 50 tokens ok, contribución mínima aquí mismo me dice la contribución mínima es de 50 yo voy a aportar 1000 perdón si voy a comprar 1000 y 1000 tokens me costarían 0.189 bitcoins ok simplemente y me dan 100 tokens de bono por que es del 10% por estar en la primera contribución ok ya tengo listo me voy a hacer el pago esta parte demora un poco porque me tiene que generar una billetera para realizar el pago entonces simplemente le digo hacer el pago y aquí demora un poco el proceso puede tardar unos minutos no hay problema no se desesperen que el precio establecido es el que le va a cobrar en BTC ok no se no hay que desesperarnos por eso esperamos que pasen los minutos y miramos cuánto tarda en promedio tampoco es que tarda mucho pero digamos que está la parte un poco más demorada porque le está creando generando una wallet en este momento una billetera ok ok ya dice que está listo digo que voy a pagar con vía cripto ok debe pagar esa cantidad de BTC recibiré 1100 tokens de colaterales de sinergia incluidos los 100 tokens del bono y simplemente acepto la cuerda de compra de tokens y el término de venta del crowdfunding ok y le doy en participar ahora ok esperamos que genere la wallet como les digo está en este momento ese proceso ya cuando termine simplemente realizo el depósito ok y en ese momento pausare un momento el video para que me valide la transacción bien casi demora dos minutos en crearse la orden en crearse la billetera perdón pero es porque el genera la billetera aquí tengo un código de barras tengo la billetera la puedo pegar o puedo escanear el código de barras en mi caso voy a escanear el código de barras para acelerar el proceso de verificación ingrese la dirección de su billetera desde donde recibirá su monto a nuestra dirección donde transferirá el monto a la dirección es decir te voy a colocar una wallet que me permita recibir en caso de cualquier cosa los bitcoins de regreso ok entonces voy a colocar aquí una wallet permítame ok ya coloco la wallet le digo que confirmo el pago porque ya escaneé el código confirmo el pago si cuando envíe los bitcoins le doy en confirmar el pago ok para que no se me demore tanto la transferencia si confirmo primero el pago antes de enviar los bitcoins pues se me va a demorar más la verificación ok dice nosotros estamos revisando su pago revisaremos su transacción y le responderemos en un plazo de 6 horas máximo recibirá un correo electrónico con los detalles de su contribución ok veo la transacción quiero ir a ver la transacción entonces simplemente ya dice aquí dice que está pendiente listo si no he pagado pues le doy en pagar ok pero pues yo ya realicé el pago acabo de realizarlo entonces simplemente espero que se verifique para eso me voy a dirigir al correo y como vemos efectivamente encuentro varias correos de Sineria Crowdfunding si vengo aquí me dice que el documento enviado para dedicación a su identidad a Sineria Crowdfunding que envió los documentos bien dice que el calle se ha verificado se ha verificado gracias por enviar su solicitud de verificación nos compran a informarle que su identidad ha sido verificada y se le permite participar en nuestro crowdfunding listo y nueva orden para unirte a nuestro crowdfunding o sea que está una orden de transacción aquí viene un ID de transacción ok viene etapa 1 crowdfunding etapa 1 cuantas si cuantos colaterales de Sineria compre cuantos tokens o adquirí 1000 tokens con un bono de 100 tokens en total 1100 tokens el pago fue tanto está pendiente aún el método de pago es manual y esta es la dirección a la que tuve que realizar el pago muy bien simplemente ahora retorno voy a regresar para ver si ya me verificaron bien me llegó un correo donde me dice felicitaciones su pedido ha sido procesado correctamente la verdad no tardó muchas horas fue poco el tiempo que tuve que esperar entonces ya puedo ir a mi plataforma a ver que ha ocurrido muy bien aquí simplemente creo que voy en transacciones y efectivamente ya se aprobó la transacción si me voy al dashboard entonces tengo que tengo 1100 tokens colaterales de sinergia ok ese es el precio de los tokens en este momento recuerden que los compré a 2 dólares ahora cuando termine todo el proceso lo que debo de esperar es que aparezca la forma de intercambiarlos por sinergias y ya el precio pues será no será de 2 dólares cada token sino será de 4 dólares quiere decir que tendré 4.400 dólares en tokens de sinergia ok habiendo invertido solamente 2.000 dólares en este caso porque adquirí 1.000 tokens de colaterales ok bien esto es así los tokens me llegan a mi a mi wallet que coloque aquí después de haber aprobado en un par de minutos me llegarán entonces simplemente ya sé que voy a tenerlos allí pendientes y luego si quiero promocionarlo promocionar este este digamos la participación en el crowdfunding me dirijo donde dice aquí donde dice bienvenido William González aquí en esta parte superior si y voy donde dice referidos ok referral voy a darle aquí clic ok y voy a puedo invitar a las personas con este con este link ok simplemente lo copio y será el link con el que voy a contribuir cuando con el que voy a compartir para que la gente contribuya en el crowdfunding y luego de que comiencen a escribirse en aquí me aparecerán las personas nombre de usuario los tokens que he ganado y la fecha del registro de la persona cuando ya terminó de pagar ok esos tokens se me van cargando inmediatamente a la wallet aquí en el dashboard me aparecerá los saldos sin problema pero simplemente el saldo de los tokens que he adquirido porque los tokens en realidad no estarán aquí en la plataforma sino ya estarán en mi billetera en la billetera donde que coloque que es esta no? aquí me aparecerán ya los tokens pero como les digo ya tengo el link ya lo puedo compartir y en ese sitio donde dice referidos puedo venir a verificar cuantos usuarios se han vinculado y hacer cuentas de los tokens que me han llegado aquí me aparecerán los tokens en cada etapa del proceso ok listo eso es todo ya tengo aprobado el tema que ustedes pueden venir a digamos a seguir participando si quiero participar más si quiero hacer otra compra lo puedo hacer no hay problema puedo también arreglar mi perfil si? ver todos los datos de mi perfil si hay que solucionar para agregar más datos puedo venir aquí donde dice mis tokens ok yo puedo seguir adquiriendo si quiero vengo aquí donde dice mis tokens y aquí me aparecen los tokens que tengo si? si quiero comprar más puedo comprar más no hay problema estos son los tokens que he adquirido recuerden equivalente a 2.200 dólares en verdad invertí 2.000 pero pues me dieron de bono 200 dólares de más y cuando llegue se finalice todo el crowdfunding cada token me costará 4 dólares quiere decir que tendría 4.400 dólares que podré intercambiar por sinergia ok eso es así es como funciona esto puedo ir al sitio principal que es a la página de sinergia blockchain puedo ver también las transacciones puedo ver mi perfil puedo hacer una cantidad de cosas aquí que quisiera hacer si quiero solucionar algo pues no hay problema eso es todo así funciona es simple sencillo no tiene ninguna complicación creo que si tiene alguna inquietud o algo pues vamos a hacer algún zoom aclarando los temas de registro pero en sí así funciona la plataforma para participar en el crowdfunding muchas gracias a todos por por haber participado por venir interesarse y espero participen en el crowdfunding de sinergia blockchain recuerden que es una forma segura de poder generar una buena utilidad muy bien muchas gracias a todos bendiciones nos vemos pronto bye bye bye